Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance de Reto 4 Elementos, vamos a hablar del capítulo 44. Vimos que al final los amarillos fueron los que se fueron a hacerle compañía a los celestes y a los minotintos en el inframundo. Por su lado vemos que María José cuenta que ella nunca ha ido con mala actitud al inframundo y que hace de cuenta como si no pasara nada. Pero Alexis se siente muy mal ya que piensa que ellos perdieron por culpa de él. Bueno y veremos que en este capítulo los participantes que están en la aldea les van a hacer un concurso, como una competencia donde les van a entregar unos premios. ¿Cuáles serán esos premios? Y también veremos esta noche el reto del inframundo que ustedes saben que son bastante difíciles.